La información del momento, justo ahora. Bienvenidos a TVG News. Comenzamos. Comenzamos en este momento. ¿Cómo están? Ya, como todos los viernes, siempre viene uno con buena energía, buena pila y buena cosa, buena todo. Un beso para todos ustedes. Mi querida Dalis. Querida Dalis. Dime que eres con la misma pila que yo el día de hoy. Vengo, hombre, vengo tremenda, con una energía bárbara. Saludos a todos ustedes que nos están viendo en punto de las 6 de la tarde y la repetición del viernes. No es el viernes de la noche, sino el domingo. O sea, que muy probable nos estás viendo en domingo. Les mando un besote. Feliz inicio de semana para el día de mañana. Y feliz fin de semana para hoy. Porque muchos nos vamos de puente. Debe estar buenísimo. Me dijeron que tenemos tiempo. Entonces, quiero mandar un saludo a mi abuela Chuchita, la tía Change. No, no es cierto. ¿Verdad? Y así el rating. No. Vamos a ver qué tenemos para hoy. Vamos a ver qué tenemos para hoy porque andamos muy dicharacheras. En esta edición de Teleheal News, la legendaria banda ACDC... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!